Pásatela bien Llegamos tu lugar Es tiempo de divertirnos Para un mundo feliz De pocas pulgas en concierto Este 3 de agosto en el teatro metropolitán No faltes Tu perro tiene necesidades Es un ser vivo y necesita de ti Metropolitán, no faltes Tu eres libre De ir a donde quieras Como el viento Como el tiempo Pero es ausencial A mi me desespera Y no te miro Y no respiro Como el agua Me está frente a mi cerebro No te vayas Pero bueno Yo te quiero Teneré en tu brazo Como brindas Tu marido Teneré en tu brazo Teneré en tu brazo Y no te miro Teneré en tu brazo No te miro Oh, de bocas ruías, oh, no, y tú faking a estos corazón De bocas ruías, ah, ah, ah De bocas, bocas, ruías, ah, ah, ah De bocas, ruías, ah, ah De bocas, bocas, ruías, ah, ah, ah Uh, uh, uh Como el agua, yo aprendí en un relo No te vayas, te lo pruebo Yo te quiero, te vienes en mi brazo Como vida, suba miedo Oh, de botas pulgas me pongo Y tú no estás, mi amor Oh, de botas pulgas me pongo Y tú no estás, mi amor De botas pulgas, de botas pulgas De botas pulgas, de botas pulgas Oh, de botas pulgas me pongo Y tú no estás, mi amor Oh, de botas pulgas me pongo Y tú no estás, mi amor Oh, de botas pulgas me pongo Y tú no estás, mi amor Oh, de botas pulgas me pongo Si tú no estás soltón Te tocas, 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 tocas Te tocas, tocas, tocas Te tocas, tocas, tocas En este día del niño Esta es la energía de hoy Cuando te conocí Sentí una picazón Que recorría todo mi cuerpo Y me llegaba el corazón Cuando te conocí Pasando un cañón Te tocas, 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 tocas Ay, 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 me cuento que espantó, me apuntó el trito en la boca y un baile raro por el sol. Los primitos bailantes, y te vuelven que bajo la canta, a ver el pez de la pulga, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que se levantó. Los primitos bailantes, y te vuelven que bajo la canta, a ver el pez de la pulga, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que se levantó. Cuando te conocí, sentí una picazón, que recorrea todo mi cuerpo y me llegaba el corazón. Cuando te conocí, pasó algo muy cañón, te clonaste en una pulga y te metiste al corazón. Ay, 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 me cuento que espantó, me apuntó el trito en la boca y un baile raro por el sol. Los primitos bailantes, y te vuelven que bajo la canta, a ver el pez de la pulga, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que se levantó. Los primitos bailantes, y te vuelven que bajo la canta, a ver el pez de la pulga, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que sabe el pelo, que se levantó. ¡Papá! ¡Bipi-mai! ¡Papá! No me olvides bailar, que me voy a buscar Abre tu temperatura, que me sabe, que me lo sabe, que me lo sabe el Redentor, doble y dolor baleante, es solo en cálculo, para el Israel y Judicante, hoy en est simply la importancia de beijón, laempanamo, la Oregon. ¡El Benignol! El Benignol! ¡El Benignol,男! Tanía. Y Víctor Hugo. ¡El Benignol! Pues ahí están, ahí están. Me estoy uniformando para que les entreguíganme y por favor dicen muy atentos a este disco sensacional que lleva dos semanas a la venta es una producción del señor journal ¡Oigan chicos! ¿Dónde van a estar los muchachitos? ¿Vamos a ver la novela en la novela? Bueno pues, no se las podemos decir porque si no se quedan pero no se cierran la novela de lunes a viernes a las cuartas de la tarde Y compran el disco, te dicen que le hagan esto No, y porque el disco también le tiene un carnetá que pone todos tus datos y entonces ya eres, este, de parte del club que ahí te puedes ganar postes O sea que ya conocíamos el parte del club Oye, háganos un favor, háganos un favor, llévense a su compañerito este, a ver si lo pueden adoptar ahí en la televisión. A nombre de Andrea, de Pasa y Anaís, que están en los enlaces regalando fieles a todos los niños de las instituciones de México. Ahorita de Andrea, de Andrea Garza, gracias. Y yo que estoy pintado, gracias. ¡Felicidades a los niños! ¡Felicidades a los niños! ¡Felicidades a los niños! ¡Nos queremos, Andrea! ¡Felicidades a los niños! Como el viento, como el tiempo Pero tu ausencia a mí me desespera Si no te miro, no respiro Como el agua que escapa entre mis dedos No te vayas, te lo ruego Yo te quiero tener entre tus brazos Como Frida, tu manejo Oh, 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 en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, 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 en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón Oh, 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 en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, 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 en bocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón Te tocas pulgas, ajá, ajá Te tocas, pocas pulgas, ajá, ajá Te tocas pulgas, ajá, ajá Te tocas, pocas pulgas, ajá, ajá Oh, 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 oh Te tocas pulgas de poco Si tú no estás, mi amor Oh, 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 oh Te tocas pulgas de poco Si tú no estás, corazón Oh, oh, oh Te tocas, pocas pulgas